Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 16 Esta vez nos tocó Kenobi contra los brasileños BRJP Es la misma alianza de MTC, solo que se cambiaron a su otra alianza Y pues bueno, en la primera pelea me tocaba darle a este Killmonger Utilicé potenciador de una barra de poder porque tenía dos expirándose Entonces dije, pues vamos a utilizarlo Ustedes ya han visto que yo me he bajado a este Killmonger sin problemas en este nodo Nada más hay que llevar la sinergia de Capitana Marvel O sea, un cósmico para poder aplicarle lo que es la desventaja de demolición al Killmonger Y así no me active la reverberación Pero, desgraciadamente tuve muy mala suerte en toda esta pelea Porque ni mis golpes con el superpoder fueron críticos Ni tampoco el Killmonger quería utilizar poderes Entonces, si se están dando cuenta, intenté provocar para que me tirara el segundo poder varias veces Pero no quiso tirarlo Corrí con suerte en esta parte porque no me tiró el tercer especial Pero pues últimamente ya llegó el momento en el que al final, después de que se terminara el aturdimiento Pues me tiró su tercer especial Y pues me quitó bastantísima vida No morí Pero Pues me quedó con 38% Que al final eso sí me perjudicó Porque luego ustedes lo van a ver Que cuando mi vida bajó al 18% Estaba yo haciendo Las paradas Para que pues así se activaran mis cargas Cinéticas del Capitán América Para que así le pudiera yo anular el imparable Y como vieron ahí hice dos paradas seguidas Y no le anulé para nada lo que es No cargué mis cargas cinéticas del Capitán Entonces no pude anularle el imparable No pensé que el segundo golpe del primer especial del Killmonger Me fuera a quitar 7% de vida Pero fue así Desgraciadamente por el nodo global de villanos Ya saben que Te reduce tu Tu bloqueo Y pierdes Bastante vida Cuando bloqueas algún ataque Y pues Desgraciadamente me mató Ni modo Fui la primera muerte De esta temporada ¿Será esta mi última temporada en Kenobi? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y bueno Ahora bien En este nodo Me tocaba darle a este Mr. Sinister Otro nodo difícil De hecho es difícil De bajarlo con Quain No es tan sencillo Como parece Hay que tratar de agarrar bien el timing Para quitarte tu la desventaja De dolor Que te ocasiona Debido al nodo local De este Pues de este nodo Y pues bueno Ya lo tenemos abajo del 50% Pero pues bueno Ya me está empezando a bajar vida Ahí le cargué la barra de poder Entonces decidí no cargar los ganchos Esperar a que me tirara el primer poder Lo bueno que colaboró ahí Si El enemigo Colaboró en tirándome De su especial Y pues bueno Ahora nada más Seguir tratando de cargar Las cargas de terremoto Para poder matarlo Ya Logramos Logramos matarlo Quedé con 38% de vida Uff Uff Una Una pelea un poco difícil La verdad Pero pues Logramos Baja Terminarla sin baja ¿No? Claro Excluyendo la baja Contra ese killmonger Que pues de modo Corrí con mucha mala suerte Y aparte También como que me hizo falta Jugar un poco mejor No sé Jugué muy safe ¿No? De modo Son cosas que suceden Y pues bueno En el camino Perdón En la sección 2 Me tocaba darle al camino 4 Tenemos a este misterio Esperé como 20 minutos 25 minutos por ahí Que se expirara mi potenciador de De vida Porque pues para que yo me ahorrara unos cuantos objetos Porque si curaba mi quake de vuelta Con el 20% de vida Porque había activado potenciador de 30 minutos Iba a terminar gastando un poco más de orbes Entonces esperé que se terminaran esos dos Y nada más dejé el El potenciador verde Que es daño y vida Y activé un potenciador de furia Y listo Con eso ya nada más curé a mi quake Y pues le damos Le dimos a ese misterio Que pues igual Era un rango 5 Es villano Y me podría haber dado problemas Pero pues afortunadamente Pues estoy muy acostumbrado A pesar de que el misterio es inmune a la conmoción Logramos matarlo sin problema Y pues ahora sí A esperar al día siguiente Ya hace unas cuantas horitas nos movimos De hecho así como Sí, sí, ya tiene Faltaba como dos horas Cuando empezamos a movernos En guerra Sí Una hora 45 minutos Y pues bueno Ya la guerra estaba Súper, súper ganada Los enemigos Ya habían muerto bastantes veces Pero Activé mi potenciador de vulnerabilidad Por si las moscas Porque este mordo Si se acuerdan muy bien En la temporada pasada Cuando agarré este camino En la opción Ahí me dio un poco de problemas Y vean nada más No pude anularle Lo que es El Su poder a raudales ¿Por qué? ¿Quién sabe? No No tengo idea Y por segundo Ahí yo creo que la segunda vez Fue porque pues no lo agarré El timing Pero la primera vez La conmoción estaba activa Y aún así No se activa No, no pude anularle La copia de poder Y pues ni modo Por tercera vez Se la activó Entonces dije No, pues vamos a tener Que golpearlo Si se preguntan ¿Por qué no elude el mordo ahí? Fue porque Cuando la conmoción Está activa Y está aturdido el mordo Puedo lograr Hacerle daño Al O sea Al enemigo Al mordo Sin que me eluda Y aún así Pues ocasionarle Sin que me haga El viaje astral Que hace El eludir astral Y pues sí Afortunadamente Pues Aunque me tirara El primer poder Siempre el timing No tenía bien Y no No logré perder Mucha vida Afortunadamente Me fue mucho mejor Que en la anterior Bueno, no en la anterior guerra En la última guerra Que me enfrenté a él En este nodo Y pues ahora bien Me tocaba darle A esta antorcha humana Estaba un poco preocupado La verdad En estos momentos Porque Ahorita estamos pasando Por un frente frío Aquí en mi ciudad Y pues el internet La verdad Ando un poco lento Si se fija muy bien A cada ratito Me está saliendo Lo que es Problemas de conexión Pero pues Afortunadamente Tenía datos Entonces si empezaba A fallar mucho Mi red Pues obviamente Iba yo a activar Mis datos Pero pues Aún así Había posibilidad De que Diera una baja Por desconexión Así que pues bueno Ni modo Me tuve que arriesgar Porque pues bueno Ya no te Teníamos backup Pero las peleas Que me tocaban A mi Si estaban Un poco Comprometidas Y pues Cuella era necesaria ¿No? Bueno Esta antorcha humana No nos dio Ningún problema Afortunadamente A pesar de que tenía La maestría De interés Al máximo Porque si se fijaron Bien al comienzo De la pelea Como activaba Lo que era La ventaja De crueldad Que activas Gracias a la Maestría de interés Y el imparable Activó bastantes veces Esa antorcha humana Ya cuando estaba Terminando la pelea Y a la mitad Pues ya casi Ya no lo activaba Pero pues si Sabemos que no podemos Cometer ningún error Cuando tiene todas Esas crueldades Porque te puede llegar A quitar bastante vida Afortunadamente No me dio Ningún problema Esa antorcha humana Nada más ahí esperando Como les mencioné Que mi red Estaba muy mala Muy mala La verdad Anda Anda muy lento La internet Pues bueno Ahora bien Esa dominó No me tocaba Darla a mi Porque pues no Llevele a la Black Widow Le tocaba darle Al backup Que esta vez Se quedó el blitz De backup Y pues bueno Ahora bien Esperando a que se bajaran Esos nodos Mis compañeros Porque a mi Me tocaba darle A esa medusa Y al silver surfer Ahí nada más En un momento Creo que le escribo A mi compañero del team Que se acordara Que a él le tocaba Bajarse a ese A ese corbus Y también le tocaba A él el jefe Porque pues llevó A la trinidad De ghost Y bueno Ahora bien Nos tocaba darle A esa medusa Ya ven que Últimamente Creo que fue Contra Igual contra los brasileños Que le di a la medusa Con corbus Si no me equivoco Y me morí Se acuerdan Se acuerdan Que ahí la cagué Horriblemente Y terminé muriéndome Pues afortunadamente En esta No morí Utilicé a quake Pero aún así La cagué ahí Vean Se me salió el gancho Y pues afortunadamente La pinche medusa No terminó su combo Y no perdí Mucha vida Imagínense La medusa Es de esos luchadores Que si te golpean Y te hacen combo De 5 Te quitan casi Toda la vida Imagínense que En ese momento Me hubiese bajado Abajo del 18% De vida Iba a ser KO Ese es el problema Con quake Que si Un luchador O sea Cometes un error Y un luchador Que hace bastantes Golpes críticos Te golpea Te puede llegar A bajar casi Toda la vida Y sabes que Si con quake Llegas a quedar Abajo del 18% De vida Prácticamente Es como si Ya hubieses muerto Porque la maestría De asesino Asesinato Assassin Mastery Eso Te impide Impide que Quake eluda Porque reduce Si no me equivoco Entre un 20% Por cada Punto que le Que le agregues Conforme le vas Agregando puntos Va incrementando 10% Creo que Un máximo De 50% Esa maestría Es mortal La verdad Y más Para quake Claro Que pues Tienes que estar Bien débil Y pues bueno Afortunadamente No morimos Contra esa medusa Y nos tocaba Darle a ese Silver Surfer Que la verdad Chavos Fue una muy Mala pelea Mi timing Estaba Muy Muy mal Su doble golpe De hecho La tabla de Surfero Ya ven que Su tabla De surf Como que Al momento De tirarla Como que Tienes que moverte Un poco más lento Para que puedas Lograr Eludir Por completo Su doble Golpe Entonces al principio Empecé bien Pero me golpeó La primera vez Entonces dije Me empecé a preocupar Dije ok Pepe trata de agarrar Bien el timing Pero para mi mala fortuna Cuando me golpeó Tenía su furia activa Y vean Ese golpe crítico Me hizo bastante daño Aparte de que tenía Las tres demoliciones Me volvió a golpear Y si no me equivoco Creo que me vuelve a golpear En unas dos o tres Más eludidas Ahí está otro crítico Y dije Mierda Este wey apenas va Por 40% Yo ya estoy en 50% Me agarra un buen gancho Y si me baja Al 18% Estoy muerto Dije Pero pues afortunadamente Aquí me puse Me puse las pilas Y dije Ok Pepe Concéntrate Concéntrate Elude más de lo normal Y órale Tratar de cargar gancho Cuando haga su gancho El La verdad que Pues Se complica Se complica este nodo Porque como es inmune A todas las ventajas Y desventajas Pues si Vieron que ahí me golpeó Afortunadamente Su golpe no fue crítico A pesar de tener esa furia Y Uff Uff Como la sudé chavos La sudé No importaba si moría La verdad Porque pues como les dije La guerra ya estaba ganada Pero Me preocupaba Porque pues imagínense Ya había muerto yo Una vez Y en la primera pelea De esta temporada Entonces dije No Pepe No puedes morir Dos veces En una sola guerra Y pues Al final Logramos terminar Esa pelea sin baja Que es lo importante Y pues si amigos Nos llevamos Nos llevamos La primera victoria Fue muy buena guerra La verdad Los brasileños Empezaron a fallar Desde el comienzo Por fortuna Por fortuna Y pues si amigos Eh Eh Pues ya saben Que si les gusto Este video Pueden dejar su like Si no se han suscrito Pues suscribanse Y activen la campanita La 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 campanita Para que Youtube les avise Cada que yo suba video Y pues si amigos Comenzó la temporada Comenzaron los videos Ya saben Que cuando hay temporada De guerra Aquí está Pepe Subiendo videos Cada vez Que hay guerra Así que Pues nos estaremos Viendo Y pues Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye